Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Channel Plus News, 24 horas informando a nuestra gente. Un grupo de amigos del escultor Pedro Pablo Alcalde quieren convertir su casa en un museo de arte para Roldanillo. Acá está el informe. El proyecto de contribuir un museo escultural para el municipio de Roldanillo es una iniciativa de un grupo de amigos del escultor Pedro Pablo Alcalde, quienes son testigos de su labor de años y de su gran amor por el arte. Esta es la casa del escultor Pedro Pablo Alcalde. Su acceso es a través de un viejo e improvisado puente sobre el río Rey, seco en verano pero peligrosamente caudaloso en invierno. Allí es donde quieren crear un gran museo de arte como legado para Roldanillo. Este sector se llama el Rey Bajo, este río se llama el Rey y estamos aquí a la parte norte de Roldanillo y a la parte baja del municipio. Este sector inclusive sufre mucho en las inundaciones, por aquí corrió el río en esos años anteriores. ¿Pero aquí no les afecta? ¿Aquí dónde están? Aquí dónde están no nos afecta porque ya se están haciendo unas obras de mitigación de riesgos. Y lo otro es que esta zona de aquí va a quedar como centro de Roldanillo porque ya se está urbanizando todo este sector. Y es posible que en esta nueva administración se está proyectando extender el municipio el plan del POIT hasta el próximo corregimiento que se llama la SEC. Queremos que con la comunidad del norte de Roldanillo, que es la que yo hago parte también, y buscar la forma de que esto como museo se le haga una entradita allí que demuestre que verdaderamente la merece. Eso que ahí lo ha hecho él con sus propios esfuerzos. Lo que se necesita para que este sueño sea realidad es simplemente apoyo económico. Esto en conjunto de toda la comunidad de aquí de norte de Roldanillo, queremos que esto sea una realidad que él quiere, que esto aquí se convierta en un museo del arte, ¿cierto? Él no quiere que esto sea para vivir, él quiere que esto quede como un legado. Se necesita más apoyo económico porque yo les decía prácticamente que esto es una realidad para tener cuarenta y pico de años con esfuerzos propios de él, sin ayuda de nadie. Esto es mucho, el legado que deja. Casi que más que lo que nos dejó mi tocayo, Omar Rayo, que nos dejó el museo. Esta parte de aquí para allá está para urbanizarse. Y mire usted que ni siquiera él tiene un callejón para sacar de las obras. En la sencilla de su vivienda el escultor moldea las obras, pero espera que un día se ahogase a un museo para las futuras generaciones de artistas. Precisamente ahorita para unas obras que se están ofreciendo a hacer en México. Es posible que este próximo año lo acompañemos para México. Y igualmente vamos a unir de esfuerzos con la comunidad y con el municipio. Y que se pueda dar a conocer las obras de él verdaderamente como se lo merece. Este amigo y promotor del proyecto del museo envió un mensaje a todos los roldanillenses y amigos del arte a nivel regional que deseen apoyarlo en su iniciativa. El mensaje es que ya tenemos aquí en la mano cinco proyectos que ya están presentados a la próxima administración que quede en el roldanillo para empezar a hacerla igualmente con apoyo comunitario, con apoyo del maestro y igualmente con el apoyo municipal. Avanza en Nariño la pedagogía sobre la justicia especial para la paz. Pues en las universidades están profundizando sobre los componentes de esta. La JEP avanza con sus encuentros pedagógicos en la ciudad de Pasto. Varios componentes que se deberán socializar con los directamente vinculados en la regional del suroccidente del país. Estamos tratando es de llevar masividad básicamente a las universidades para que conozcan la naturaleza del sistema, la divulgación del sistema de verdad, justicia y reparación. Todo lo que tienen son los componentes de JEP como magistratura y unidad de investigación y acusación. Según el fiscal, son varios los avances de la JEP en esta región del país. En el evento que se dio a conocer la oficina, hemos venido a trabajar con comunidad, se han hecho reuniones con algunas organizaciones de víctimas, se tiene proyectado para la otra semana un evento nuevo con las víctimas y hacia el 7 de diciembre también se tiene otro evento proyectado con las víctimas porque las víctimas son fundamentales para el proceso. Aumenta periódicamente la afluencia de personas requiriendo la asesoría y atención de la JEP en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. La magistratura viene trabajando en el caso 002 que está fundamentalmente diseñado para las comunidades de Tumaco, Barbacoa y una parte central de Nariño. Han venido desarrollándose los procesos de acreditación de las víctimas y es un proceso que se ha llevado totalmente con, yo pienso, con un maravilloso desempeño por parte de magistratura. En los próximos días la JEP tendrá un nuevo encuentro nacional con la presencia de los funcionarios del alto gobierno y los magistrados de la jurisdicción especial. La policía se une contra la lucha del contrabando en Nariño por todos sus atributos, ya que Nariño tiene una posición geoestratégica donde tiene muchos desafíos respecto a los cultivos ilícitos. La Policía Metropolitana de Pasto se une a la campaña de la entidad a nivel nacional para fortalecer las sesiones en contra del contrabando. Haciendo la primera sesión del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, precisamente tanto el Departamento de Policía de Nariño como la Metropolitana de San Juan de Pasto hace parte de este comité y precisamente estamos recibiendo un informe de resultados en lo que corresponde a este año y obviamente buscando las mejores estrategias y sobre todo articulando los diferentes trabajos con el fin de evitar el contrabando tanto de licores, cerveza y cigarrillos. El comandante de la entidad asegura que son rigurosos los controles en el área metropolitana. Tenemos a través de nuestras unidades de la Policía Fiscal de Dovanera, hacemos trabajos en este sentido de contrabando y también hacemos obviamente controles a través de nuestros cuadrantes, así como hemos desarrollado especialmente en los sectores de los mercados de Potrerillo y Tejar, especialmente hacemos también allí algunas actividades importantes con el fin de disminuir el contrabando en nuestro municipio. Los resultados fueron socializados ante el Comité Interinstitucional de Nariño. Nosotros en lo que corresponde a este año ya lleva la Policía Nacional incautados o más bien aprendidos mercancías por valores superiores a los 1.800 millones y estamos pues haciendo digamos ese fortalecimiento y esa articulación con las diferentes instituciones en esta materia. Los elementos que más incautan en pasto de contrabando son licores y cigarrillos que llegan a través de la frontera con Ecuador. En la Universidad de Nariño se fortalece el Observatorio de Género lo cual ha ayudado a constituir las políticas de la mujer. Fortalecimiento del Observatorio de Género de la Universidad de Nariño desde ONU Mujeres. Entre los propósitos está el lograr establecer rutas de atención, análisis de contextos a través de estudios y cifras y constituir la política pública de la mujer al interior del alma mater. Que el trabajo que viene realizando el observatorio tenga los estándares y la comparabilidad que haga que no solamente pueda ser una herramienta que se usa porque está absolutamente enfocado en la utilización de las estadísticas para toma de decisiones entonces que se usa de manera muy deliberada para el avance en las políticas públicas tanto locales como departamentales y para la articulación de todos esos planes de respuesta, etc. sino que también la información que produce es comparable y en ese sentido permite al departamento y a Colombia medir el avance hacia compromisos que se han adoptado a nivel nacional y también internacional. La participación de ONU Mujeres con dos temas que son vitales. Uno, el apoyo financiero para continuar con el observatorio que está adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Facultad de Derecho donde ya directamente ONU apoya a la Universidad de Nariño y no a través de terceros. Y el segundo, toda la asistencia, todo el apoyo para la construcción de nuestra política de género. Son varias las líneas de acción a analizar, diferentes al tema mismo de la violencia de género. Las encuestas de uso del tiempo, que son las que muestran el número de horas que las mujeres utilizan en el trabajo doméstico no remunerado e invisible y que son absolutamente parte de la economía pero son invisibles y que también son un obstáculo para el avance de las mujeres. Proyectos estadísticos como el catastro multipropósito, que habla también de las brechas, por ejemplo, en términos de tenencia de tierras, por ejemplo, todo lo que es la medición de la pobreza multidimensional, que son las que muestran que la pobreza no es solamente la pobreza de ingresos sino que hay otras dimensiones que afectan especialmente a las mujeres y por lo que hablamos de feminización de la pobreza. La articulación, academia y organización es un plan piloto que busca replicarse. Y el 1º de diciembre habrán 3.000 pedalistas junto a Nairo Quintana en las calles de Villa de Leyva. El próximo 1º de diciembre en carretera de Boyacá se realizará el Gran Fondo Nairo Quintana que saldrá desde Villa de Leyva y que tendrá casi 3.000 pedalistas rodando al lado del ídolo nacional. Con los aficionados, con los amigos de Nairo, con todos los colombianos y los no colombianos, los extranjeros que siempre serán bienvenidos para rodar este día con Nairo Quintana. Poder rodar juntos, poderles enseñar nuevamente, como decía antes, mi tierra. Un gran evento donde también es una gran oportunidad de hacer conocer mi tierra, de decirle al mundo de dónde es Nairo Quintana, su cultura, su gente, sus paisajes. El corredor boyacense recordó los grandes momentos vividos a su paso por el Movistar Team. Una gran marca que defendí, lloré, tuve todos los momentos agradables, difíciles, no tan agradables, pero han sido los mejores ocho años de mi vida deportiva. Nairo Quintana contará con la participación de su nuevo equipo, el Arkea Sanchit, en el Gran Fondo y por supuesto Winer Anacona, otro de los colombianos que acompañará a Quintana en su nueva escuadra. Estamos a la espera de la concentración del equipo, pero lo normal es que estén acompañándonos en el Gran Fondo y bueno, como siempre un hombre de familia y de verdadero amigo, ya no le digo amigo a Winer, sino es uno más de la familia, donde siempre ha estado apoyándome, pues es una alegría y un orgullo poderlos tener. Nairo presentó el proyecto Verdaderos Capos de Colombia, que busca respaldar a las nuevas generaciones de ciclistas y de igual manera anunció su presencia con el Arkea en el Tour de Francia 2020. Solamente les quiero dar tranquilidad de que vamos a hacer el Tour de Francia, que estamos muy bien en el equipo y que el equipo en este momento está muy bien estructurado, casi mejor que algunos equipos World Tour. Bueno, y llegó el momento de los comerciales. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en Channel Plus News. El superior más importante de la región les da la bienvenida a todos ustedes a este proceso de transformación personal. En adelante, la universidad no solo será el lugar donde desarrollen sus labores académicas, sino que se convertirá en su segundo hogar y en un espacio de oportunidades para interactuar con jóvenes de distintos orígenes y culturas, quienes compartirán con ustedes el deseo de hacer realidad sus sueños de progreso y los más altos anhelos de su familia. A partir de hoy, nuestra universidad pertinente, creativa e integradora, se llena del ambiente y los colores de la esperanza, representados por su presencia en el campus, aquí y en todas las regiones donde hacemos realidad nuestra misión educadora. Diariamente, mejoramos con el propósito de que su proceso educativo esté enmarcado en condiciones de calidad óptimas para construir una vida académica, investigativa, cultural, deportiva y social en la excelencia. Al recibirlos en nuestra universidad, acreditada institucionalmente de alta calidad, estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nuestra esencia uniquindiana para que afiancen con resultados concretos esta etapa de sus vidas. En este sentido, esperamos que su comportamiento y compromiso con la institución sean un incentivo más para continuar haciendo realidad el desarrollo de esta, su casa académica. Estudiantes uniquindianos, son ustedes la esencia de una universidad que crece de la mano de una juventud activa y decidida a promover el desarrollo de la sociedad a través del valor y la alegría de quienes tienen el futuro en sus manos. Por eso, hoy los recibimos con emoción y esperanza. Bienvenidos a su universidad. Bienvenidos a la Universidad del Quindío. W duele, la ciencia de la Iglesia de la Gobierno del Quindío. no Gracias por ver el video. El día viernes 25 de octubre recibimos un video en el cual se observa una especie popularmente conocida como jaguar, el cual se encontraba en un área o en un sector que podría determinarse que es el departamento del Quindío. De acuerdo a información que recibo directamente y a través de unos funcionarios también de la entidad nos plantean que esta especie, este individuo se observa en el sector de Potosí, en el corregimiento de Pueblo Tapado, municipio de Montenegro. A partir de eso nosotros empezamos a activar como un protocolo el cual en primera instancia que hicimos, convocar al Comité Interinstitucional de Flora y Fauna del Quindío para mirar que actuaciones íbamos a tener. Segundo, entramos en contacto con Corpo Caldas que tiene un experto en felinos para que también nos colaborara en este tema. A partir de eso ya empezamos a realizar monitoreos desde el mismo viernes sobre el sector para, primero, verificar si en realidad este jaguar está en el departamento del Quindío. Porque aún no tenemos la fuente del video. Hasta no tener la fuente fidedigna de quien mandó el video, pues no podemos tener con certeza de que esté aquí en el departamento del Quindío. Nos alertó el tema y alertamos a la comunidad, pues porque nos hablaron de un predio en específico. ¿Qué me plantean los expertos en el tema? Primero me dicen que tal y como se muestra en el video, el felino observa que lo están filmando y que no ruge, sino que por el contrario continúa su camino. Y que este es un indicador de que es una especie que ha estado en cautiverio. Es una especie que ya no está silvestre, sino que está en cautiverio. Entonces por eso está enseñado a ver personas y no ruge ni nada. Entonces, ¿cuál es el llamado? Primero, por favor, no vamos a matar al animal. Sino por el momento es retirarse del área donde avistaron el animal. Y segundo, hacer el llamado a la Corporación Autónoma Regional del Quindío para que nosotros, de la mano, con los expertos en felinos, entremos a activar nuestro protocolo y poderlo capturar. Y si es del caso y se encuentra en el departamento del Quindío, llevarlo a su hábitat natural. ¡Gracias! 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 Continuamos con más de Channel Plus. En redes sociales circula un audio que dice que los integrantes del templo de Lucifer van a hacer disturbios el 31 de octubre. Es decir, este jueves. Ante esto, el líder desmiente tal información. En redes sociales circula un audio donde afirman que los integrantes del templo luciferano de Quimbaya van a realizar disturbios y actos vandálicos para el 31 de octubre, donde supuestamente van a realizar una purga en la zona cafetera. Ante esta situación, el líder de este movimiento se pronunció. En las últimas horas ha circulado un audio por día pasado. Un audio que está lleno de parceral. Un audio donde hacen ciertas aseveraciones, donde están temorizando a la ciudadanía. Personas sin escrupulosas han realizado este audio y lo han divulgado por toda la ciudad. Por la ciudad de Armenia, Pereira y Manizales especialmente. En este audio se dice que el templo lo han cerrado. Eso es totalmente falso. Y que en represalia de ello, el 31 de octubre, ese servidor, en compañía de otras personas más, se dice que vamos a salir y vamos a hacer lo mismo que hicieron en la película La Purga, que entre otras cosas no me la he visto. Pero me dicen que es asesinar personas en las calles, disparar indiscriminadamente contra la ciudadanía. Ese no es el actuar de Héctor Tamierroso, no es el sentir de Héctor Tamierroso, no es el obrar de la asociación Templo de los Sufrenos y Millas de Luz. Ese servidor es una persona de paz. Nosotros les conocemos completamente de dónde proviene este audio. No sabemos quién fue la primera persona que sacó este audio. Si lo supiéramos, ya salieron sumando las acciones legales al particular. El llamado a la ciudadanía en general es de completa calma, por favor. ¿Al caso omiso este audio? Eso es totalmente falso. La invitación es para que todos los seres, al igual que yo, el 31 de octubre, disfruten con sus hijos. Yo lo voy a hacer en compañía de mi familia y mis dos hijas, las voy a disfrazar como es normal y me van a salir con ellas. Entonces, el parque de total tranquilidad para la ciudadanía, por favor, y no sigan divulgando este audio. No sigan divulgando este audio que lo que hace es atemorizar a las personas. Es totalmente falso. Este audio no ha salido de la asociación Luciferina y Millas de Luz. No sabemos quién lo realizó. Y es totalmente falso lo que se asegura en este audio. Entonces, por favor, no divulgan más este audio que usted mismo se encarga de crear la alarma en ciudadanía, de crear pánico. Más bien, divulguen por favor ese video a todos mis seguidores fieles. Divulguen ese video para tranquilizar la ciudadanía. Y recuerden, el 31 de octubre, a disfrutar con la familia, a disfrutar con los hijos, como tiene que ser. Bendiciones para todos. Un abrazo. Un habitante de Bugalagrande a través de un video en redes sociales denuncia la inseguridad a la que fue expuesto por la instalación de varios reductores viales seguidos en la vía que de ese municipio conduce a la doble calzada. El pasado primero de julio, siendo las siete y media de la noche, fui víctima de hurto calificado, palabras coloquiales, robo a mano armada, un par de sujetos. Cuando tuve que hacer un pare, porque un vehículo en frente mío también había hecho el pare, dos sujetos en una motocicleta con arma de fuego haciendo disparos, pues nos atracaron, se nos llevaron los papeles, un dinero. Pero pues ese no es el objetivo en este momentico de la denuncia. La denuncia es por este adefesio que me encuentro anoche que iba saliendo después de trabajar, más o menos a las doce y media de la, ya en la madrugada, y me encuentro con esta belleza, pues que no sé, quisiera preguntarle a la gente de la alcaldía, a la gente de Pisa, a la gente de Envía, no sé quién es el responsable de esto, si a la administración municipal tiene algo que ver con esto, le pido una explicación. Porque creo que mejor que estos reductores de velocidad lo que deberían de poner es una caseta donde estén los ladrones y uno de una vez le entregue las cosas, porque esto lo que hace es facilitarle el trabajo a los ladrones. ¿Sí? No se puede salir de aquí sin parar por estos reductores, este adefesio. Perdóneme la palabra, pero esto es una porquería contra el pueblo. Contra el pueblo que trabaja, pero tiene que ser víctima de unos ladrones. El municipio está presentando problemas de inseguridad hace mucho tiempo y este es un punto crítico, la salida sur de Ugalagrande. Como le digo, yo he tenido que salir aquí, mire, mire, esto es dañar un vehículo, mire, dañar un vehículo, las motos. Entonces es obligatorio para uno tener que parar aquí, porque pues o se cae uno o daña el carro, pero estos reductores de velocidad me parece que es un atropello contra el pueblo. Lo mismo está en la salida de Andalucía hacia acá y lo mismo está en la salida del Rompoy. También hicieron estos reductores. Mire, ahí la señora tiene que parar. Está en su moto. Pues se les queda muy fácil. Se le agradece a quien sea responsable de esto, facilitarle el trabajo a los amigos de lo ajeno. Mire, la señora tiene que estar haciendo el pare, porque si no se daña el carro. Entonces yo sí le quiero pedir una explicación inicialmente a la administración municipal, porque creo que para hacer esto tienen que haberle pedido alguna autorización. Y si no están autorizados por la alcaldía, al menos le pido que por favor hagan la gestión y esto pronto se quite de aquí. Que sean destruidos estos reductores de velocidad, que lo único que hacen es generar inseguridad y ayudarle a los amigos de lo ajeno. Masacre en Cauca deja cinco indígenas asesinados. Ante esto, la comunidad estudiantil convoca a una marcha el 31 de octubre. La masacre en Cauca dejó cinco indígenas asesinados y seis heridos en Toribío. Congresistas hacen un llamado al gobierno nacional para que no olviden ese hecho. Hago un llamado para que el gobierno nacional se movilice de manera urgente y protejan a estas gentes que lo único que tienen en sus manos es un bastón. De otro lado, el presidente Iván Duque, con el propósito de evaluar la situación de orden público tras el asesinato en Tacuello, lidera un consejo de seguridad en Santander de Quilichao, Cauca. Nosotros venimos enfrentando esas estructuras de la Jaime Martínez y la de Agoberto Ramos con contundencia y lo seguiremos haciendo. Y creemos que es muy importante retomar estratégicamente la presencia también de la fuerza pública en distintos lugares del territorio, de tal manera que podamos frenar la expansión del narcotráfico, cerrar los corredores de desplazamiento y desmantelar estas estructuras. Líderes sociales han citado a acompañar la marcha estudiantil del día jueves 31 en homenaje a los indígenas NASA asesinados en Tacuello, Cauca. Bueno, hasta aquí las noticias. Recuerden que si quieren profundizar más en la información pueden buscarnos en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas www.channelplus.news. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!